Era en el Boletín Oficial del Estado del pasado 4 de abril de 2015 donde se podía leer que Carlos Fitz James Stuart y Martínez de Irujo, hijo de la fallecida Cayetana, solicitaba la sucesión del título de Duque de Alba de Tormes, ese que poseía su madre, la Duquesa de Alba. El título es quizá el más importante de los que ha solicitado el futuro Duque de Alba, el cual le recaería a él por ser el primogénito, un título de grandeza de España al igual que los otros ocho que ha solicitado. Tanto en el BOE del 4 de abril como en el de hoy, 6 de abril, se completan los títulos que Carlos ha solicitado. Entre ellos se encuentra el título de Duque de Liria y Jérica, el Conde de Lemos, el Conde de Miranda del Castañar, el Conde de Monterrey, el Conde de Osorno, el Conde de Lerín Condestable de Navarra, el Duque de Berwick y el Marquesado del Carpio. Estos nueve títulos pertenecieron a su madre, Doña María del Rosario Cayetana, Fitzjames Stuart y de Silva, pero su hijo deberá esperar 30 días para convertirse, con todas las de la ley, en el nuevo Duque de Alba y en poseedor de estos títulos que se suman al que ya tenía, el de Duque de Huescar. De esta manera ya tendría todo el control de la casa de Alba, además de que su primogénito Fernando pasaría a ser el heredero de todos esos títulos que ha conseguido su padre. No. 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 ¡Gracias!